Mírala, mírala, mírala Míralo, míralo, míralo Ángel desnudo bañado en su dor Subiendo las montañas de su cuerpo No te pares por favor Al calor del mediodía Combate salvaje Mírala, mírala, mírala Cómo se agita, cómo pide más Muere y renace de entre las cenizas Volviéndolo a encelar Entro casi de puntillas Y en plena penundar La hoguera encendida De mis pesadillas Eres bello, bello, bello Más que un firmamento Con un millón de estrellas Es fácil perdonar cuando se quiere de veras Eres bello, bello, bello Peligioso y bello Mucho más de la cuenta Tendría que gritar pero me muerdo la lengua Mírala, mírala, mírala Se desenreda, se vuelve a enredar Una medusa bajo la marea A punto de naufragar Míralo, míralo, míralo Tan orgulloso, tan sentimental Pidiendo música rosa Lo mismo que a mí me hace cantar En la puerta hipnotizada De mi propia casa No puedo creerlo Por más que lo veo Eres bello, bello, bello Más que un firmamento Con un millón de estrellas Es fácil perdonar cuando se quiere de veras Eres bello, bello, bello Peligioso y bello Mucho más de la cuenta Tendría que gritar y no me muevo No Bello, bello, bello Más que una encuesta de sol ¿A quién le pudo bañado el sudor? Bello, bello, bello Peligioso y bello ¿Por qué me haces esto? Dímelo Bello, bello, bello Más que una encuesta de sol Lo veo Y no puedo creerlo Bello, bello, bello Demasiado bello Míralo Míralo Ay, lo veo Peligioso y bello